¡Buenas! ¡Muchas a las de bienvenidos a otro capítulo de Breathe Age! Y en el capítulo de hoy, tíos, quiero explorar por aquí abajo, ¿vale? ¿Os acordáis que ahí abajo había una fuente de oxígeno? Vale, pues eso nos puede dar, ahora que tenemos propulsor y tal, nos puede dar para explorar un poquito más. Ahí también me gustaría ir, pero eso después de ir ahí abajo, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer, tengo demasiadas cosas en el inventario, así que creo que hay un par de cosas que puedo hacer, por ejemplo... Esto, por cierto, el ojo este dice que abre lectores de retina, Entonces, lo voy a dejar en el inventario porque nunca se sabe cuando vas a ir a un sitio y vas a necesitar un lector de retina, ¿vale? O sea, una retina para poner un lector de retina. Vale, puedo poner... No, esto. Esto es goma por dos, cada goma ocupa dos y esto solamente ocupa uno. Entonces, joder, estoy convirtiendo cuatro huecos en uno. Voy a hacer por lo menos un par, ¿veis? Solamente uno. Y no sé si hacerme otro handy scrapper porque ya solo tengo uno y tiene 26 durabilidad, así que voy a hacer otro, ¿vale? Porque cuando esté por ahí, seguramente rompiendo cosas, me voy a arrepentir de no tenerlo, ¿vale? Vale, eso ya está. La goma no se suele usar para nada más. No sé si hacerme incluso... Voy a hacerme otro, tío. Es que... He cogido bastante comida y bastante hielo, ¿vale? Bastante agua. Le he puesto todo aquí para tener... Yo qué sé, tío. Es que me falta espacio ya, ¿eh? Ya estoy agobiado de espacio. Y no se puede ampliar los slots, tío, porque esto es lo que es. O sea... No sé. ¿Una caja? No. No se puede ampliar esto, ¿vale? Lo que es, lo que es y ya está, ¿vale? Entonces. Transfer, transfer, transfer. Tengo miel encima que la voy a dejar ahí. Voy a coger uno de comida y uno de agua. Me lo voy a tomar ya. Eso es. Incluso agua podría tomar uno más, pero paso. Esto es un rebelde. Tengo algo de tela. Abre. Esto, la tela se puede convertir... Pero la tela se puede convertir en rollo de tela, tío. Entonces. No tendría que estar con... ¿Cuánto ocupa el rollo de tela? Cuatro de tela. Tengo justamente cuatro. Y ocupará dos, seguramente. Yo también ahorro espacio. Efectivamente. Ocupa dos. Esperemos que luego no lo necesite suelto, porque si no, nos vamos a reír. Y no se pueden stackear. Eso es un poquito malo. Pero bueno, no seré yo el que se queje ahora mismo. Vale. Esto déjamelo aquí también. Vale, ya está. Con lo que llevo... Bueno, plástico, cable... ¿Para qué quiero el cable encima, tío? Es que el plástico igual. Es que las tijeras... Es que esto son tonterías, tío. Vale, salvo aquí. Que no había salvado. Vale. Y vámonos para abajo. Llevo el handy scrapper. Llevo uno... Este pomerón, el uno. Y este es el dos. Vale, voy a llevar el dos, que tiene menos durabilidad. En caso de que me quede sin... Vale. Vamos para abajo. Vale. Por cierto, el taladro... Mirad, chicos. El taladro... Creo que se puede usar... Es que estuve leyendo la descripción. Creo que se puede usar para estas mierdas, ¿vale? Ahí me voy a estabilizar. Extract. Tres de aluminio que acabamos de sacar. Oh, qué alegría, chaval. Es que he visto la descripción del taladro. Es que no hay nada como leerse. A veces el propio juego te lo está diciendo, ¿eh? Te dice, oye, vete... De hecho, voy a enseñar donde lo he leído, ¿vale? Porque a ver, esto a mí me puede ayudar. Igual que os puede ayudar a vosotros. O sea, aquí le dais a tabulador, ¿vale? Le dais aquí. Y creo que es aquí en equipo, en herramientas. Te dice, drill. Extraer recursos de supply points. Y luego te das aquí a... Creo que a recursos. Te vas a lead. Estas bolas las tenemos que buscar. Que no las tenemos. Que es plomo, ¿vale? ¿Dónde está aluminio? Glass. El glass no lo he visto. Glass son bolitas que están flotando por ahí. Bueno, pues vale. Shuttle... Compartiment... No sé dónde se cogen. Alcali, que no sé lo que es. Ah, también es una mena. Que también la deberíamos coger para hacer baterías. ¿Dónde está el plomo? El plomo no, coño. El aluminio. Aquí está. ¿Veis? Y aquí vi esto. Entonces, ahora la he visto. Me acuerdo yo. He vi una de estas. A ver si vemos el taladro. Entonces, ¿pa qué sirve, tíos? Puta madre. Vale, chicos. Aquí tenemos oxígeno. No hay problema. Tenemos que explorar. ¿Vale? A ver. Aquí arriba... Aquí arriba... En cada capítulo avanzamos poco, pero avanzamos algo. Vale. Esto no se puede hacer nada con él. ¿Esto qué es? Ah, esto es... Vale. Aquí hay otro de esto de oxígeno. Vale. Por el detrás de esto no hay nada. Qué guapo el espacio, Dios. Guapísimo. Vale. Ahí hay una nave. ¿Ahí hay otra? No sé si es una nave. Yo creo que no. Voy a coger oxígeno y vamos a ir a esa. ¿Vale? Que no sé si tendremos que correr mucho o poco, pero tendremos que ir. Por cierto, esto es goma. ¡Eh, eh, eh! Hostia, hostia, hostia. Quieto, quieto. Me pongo nervioso. Ahí estamos. Y el tanque este, chico, sin saber lo que es, ¿eh? Generar oxígeno es un campo de oxígeno de forma infinita, tío. Impresionante. Vale. Vamos para allá. Vamos corriendo. 3, 2, 1. Porque lo mismo ni llegamos. ¿Dónde está? ¿Eso no es? Eso es. Bueno, o sea, que ahí hay otra cosa. No. Eso es lo de los maniquís. Ahí, ahí está. Ahí está. Vale. Veo cadáveres. A ver si los cadáveres tienen algo. Sí. Eso es goma. Vale. Esto se puede romper. Sí. ¡Oh! Hostia, tiene 200 de vida. Corre, 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 corre. ¡Madre mía! No lo parto, ¿eh? ¡Oh! ¡Suit, qué es! ¡Maletín! ¿Un maletín? Espérate. Esto... 32 de oxígeno. Corre, 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 corre. Vale, tenemos un maletín. Entiendo que es un maletín, un plano de maletín, ¿no? No un maletín, no va de un maletín, ¿no? Pues si me dieron un maletín ya hecho, sería la hostia. Pero seguramente me obliga a mí a hacerlo. El maletín, entiendo que será como las cajas en subnáutica, o sea, te permite meter cosas dentro, ¿no? Vamos a verlo. ¡Ah, sí que me ha dado uno! A spacious travel suitcase every passenger used to have. ¿Vale? Un espacioso maletín de viaje que cada pasajero solía usar, o solía tener. El suitcase no tiene departamentos internos, ni llave de seguridad, ni ruedas, ni manillares retractables, ni... Org competidos, o competidores, o competidores. No, no, competidos no sé si son competidores, vale, lo he dicho por decir. A ver, eso es un full frame que te cagas. Vale, vamos para acá. Eso entonces de los maniquís, ¿no? Sí. ¡Uh, uh! Que me he metido por el medio. ¡Hostia! Vale, pero llegar cuanto antes es lo suyo. Vale, tenemos que ser ríos pedidos en esas mierdas, ¿eh? Esas mierdas, que ya lo digo con desprecio, tío. Vale, ahí abajo no veo nada. Aquí cajas flotando, que también las quiero partir. Venga. Reviéntalo, reviéntalo, reviéntalo. Reviéntalo. ¡Oh, oh, 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 oh! Vale. ¿Qué he cogido, qué he cogido? ¡Uh! Breathe it contest. Breathe it contest. Vale. Una cinta con una competición de breathe, de respirar. No sé si será una coña, o si será algo que me permite desbloquear algo, o me da lore de la partida. Ni idea, ¿eh? Venga, corre, 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 corre. ¡Que sí! Hostia, vale, 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 vale. Hemos hecho bien venir aquí, ¿eh? Hemos hecho bien venir aquí. Quieto. La cinta... Remember que escribió algo de un concurso para la Agencia de Funerales el Día del Astronaut... Funeral Agency for Astronautic Day, va, el Día del Astronauta. Enseñar a todo el mundo que el espacio está chulo y persuadir a muchos amigos del posible... De... Amigos, como sea posible, de ser enterrados aquí. Algo como eso. ¿Qué dices? Vale, esto es goma, ¿eh? Esto también lo puedo coger. Vale, vamos corriendo. Vamos corriendo. Me dará tiempo durabilidad 34, ¿eh? No sé si me dará tiempo a cogerlo todo. Esto ha sido más prolífico de lo que yo pensaba. Me he gastado un palo y voy a gastarme el otro. Es que claro, si cada uno tiene 200 de vida... Y esto no lo voy a coger ni de coña, ¿eh? O sea que... Pero ya creo que lo interesante lo coge en el primero. Venga. Agüita, 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 historia. Vamos a ir chuscándole ya a este. Y así cuando venga, pues más fácil, ¿no? Otro maletín. Joder. Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, que nos ahogamos a tope. ¡Eh! Es malpufo. ¿Por qué me ha dado ese logro? Ah, porque he gastado el... La propulsión. Ah, los logos que salen en la esquina son logos que se acumulan. Vale, vale, vale. O sea que no son nada. En el capítulo anterior estuve diciendo que son esos logos que hay en la esquina. Que están bugueados, que se acumulan todos. Y es porque estoy mirando a otro lado. Y cuando los distribuyo por la pantalla ya no están en la esquina. Hostia, mucho me lo diría y gritando seguramente. Pero bueno, estoy acostumbrado ya también a hacer el mongol. No pasa nada. Vale, tenemos dos maletines. Pero, ¿cómo lo hago? ¿Lo puedo usar? Install. Ah, no, no, no. Espérate, 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 espérate. Esto tiene su aquel, ¿eh? Esto tiene su aquel. Un segundito. ¿Tengo metal? Sí. Vale, vamos un segundito a casa. Porque esto tiene su aquel. Ahí. Vamos para arriba. Vamos. Hostia, pues si de los meteoritos puedo sacar material, ahora que lo pienso... A lo mejor nuevos elementos que me faltan los puedo sacar de minerales, o sea, de meteoritos. A ver, puedo hacerme... Hazme otro de estos, que nos va a hacer falta. Lo veo ya venir. ¿Eso es el taladro con cómo se hacía? Porque... Bueno, ya puedo hacerme esto también, el grabber, tíos. Lo voy a hacer, ¿no? Metal refinado, batería, cable y aluminio. Sí, claro que sí. No tengo ni idea para qué sirve, pero ahí está. Ahí está. Doloridad 15. Una modificación del rascador del abuelo. Genial para tirar de objetos en agujeros estrechos o coger cosas que no quieres tocar. Esto es. ¿Puedo coger cualquier cosa? Esto es una birra. No hay que hacer nada con ella. No sé exactamente para qué se usa. Pero vale, ahí está, ¿no? Ya tenemos todos los ingredientes. Vale, esto, por favor, me lo puedes poner... A ver, ¿dónde lo puedo instalar? No, no veo, tío. Bueno, lo voy a dejar en el suelo, supongo. Lo voy a dejar aquí, al lado. Ah, vale, que lo puedo... Voy a poner, por ejemplo... Aquí. Ah, no, tengo que verla, tengo que verla... Voy a ponerlo ahí. Girar con esto, voy a girar con esto, ponlo ahí. Se cae, vale. Take. ¿Este lo puedo coger? Sí, vale. Voy a ponerlo a poner, porque ha sido un fiasco. O sea, que es mejor si hago así, ¿verdad? Pues no es muy intuitivo, ¿no? No, no es muy intuitivo. Ahí está, ahora sí. Open. ¡Oh! ¡Oh, qué gustazo! Vale, vale, espérate, espérate, espérate. Mete ahí eso, y mete ahí eso. Mete ahí uno de agua. Y espérate, espérate. Me voy a beber esto de agua, ¿vale? Porque estoy jodido. Estoy jodidillo. Voy a coger... Ábrete esto, y ahora... Transfiere todo esto. Transfiere todo esto. Y esto... Vamos a hacer uno solamente de comida, tío, porque es que es brutal. ¿Qué cantidad de espacio ahora, chaval? ¡Uh! Vale, esto, el hambre me lo quedo. Esto transferir. El hambre me lo quedo, he dicho, ¿sabes? Y esto para acá. ¡Oh, qué gustazo! Y ahora esto me lo tomo. ¡Oh! Vale, y aquí podemos guardar, pues yo qué sé, tío, todas las mierdas. Tengo el backscratcher, pero si me he hecho el otro. ¿Será que tenía dos? No sé, por ahí. Esto tira lo para acá. La cinta, la cinta. Vamos a ver la cinta. Insert videotape. Anuncio. Survival Guide. Cosmonautic Day. Esto es. Apaga esto. Displays are different from the others. Este lugar es diferente de otros. Tú puedes coger una excelente foto de tu desayuno para Instagram, basado en una historia real. No te caerás de la cama o algo así. El toilet va a parecer siempre como limpio. Las pesas no pesan. Dice, tú puedes practicar deporte aunque sea de huesos grandes. No, no es el infierno. Esto es el espacio. Muchos lugares para los verdaderos héroes. Y está en el baño con el agua flotando. Claro, no te puedes bañar. Con música como de miedo. Ya está exhibido, digamos, expuesto sobre el cielo. Ah, pero ha vuelto a empezar, ¿no? O no. Creo que sí, ¿no? Sí, es como una película. Es como una película. Sí, sí, sí. Vale. Remove videotape. Madre mía. Switch off. Sí, apágalo. El humor de esto ya sabéis, ¿no? Un poquito de risa siempre viene bien. Vale. Esto lo voy a dejar aquí. Y puedo poner materiales refinados. O sea, materiales como por ejemplo estos. Que son materiales ya hechos. Terminaos. De nivel very high. Esto lo puedo poner. Aluminio lo puedo dejar ahí. Esto lo puedo dejar ahí. El esto me lo llevo. La batería. Tira la tapa acá. Vale, aquí. Espero que no se bugue. Puedo poner estas cosas. Y esto también. Vale, y tengo como materiales refinados. Digamos aquí, materiales puros allí. ¿Esto qué es? Equipment, objects, containers. Vale. Pues ya está. Podemos seguir investigando. A ver. Este es nivel 35, nivel 11. Eso es. El handy ese no sé para qué sirve. O sea, todavía no he visto que se puede usar para nada. Ah, por cierto. Si quiero hacerme el casco y tal para el tema de radiación, todavía me queda, ¿no? Vale, me hace falta todavía poder coger cristal y plomo pintado. Plástico y aluminio sí que lo tengo. Y aquí, lead painting también, plomo pintado. Y esto, nada más que necesito una bombilla. Pues tíos, yo si me haces pensar una bombilla pensaré en un faro o de un coche, una lámpara o lo que sea. Vamos a intentar ir ahí. Vamos a esperar un poquito a ver si es que me he perdido algo, tíos. ¿Qué puede ser? A ver. Aquí hay una bombilla que está... ¿Esto qué es? Take. Examinar. Dead hamster. ¿He cogido el hamster? No sé. Espérate, ¿eso es una cinta? No. Vale, hay almohadas. Las tijeras. Más de esto. Aquí creo que tengo que volver, ¿eh? Pero voy a ver el hamster que he cogido a ver qué cojones es, tíos. Uf, me acaba de dejar todo loco eso, ¿eh? ¿Un hamster muerto? ¿Será que puedo hacer un...? Dead hamster. Poor fellow, for some reason I always... O sea, pero estaba metido en un váter, tío. He descubierto algo así. Recursos. Yellow's water. Vale. Ah. Made from ordinary water by natural alkalization through the kidneys. Por alkalización natural a través de los riñones. O sea, es meado, tíos. Pero hielo por cuatro. ¿Y qué me da esto? Ah, vale. No, que es lo que me da. ¿Qué es lo que me da? Pues esto. Si es eso, ya es esto. Yellow's water. No sé para qué sirve. Todavía. Pero ahí está. Igual que el alcohol. Vale, vamos a ver si podemos explorar algo más eso. Joder. ¿Esto qué es, por cierto? Nada, ¿no? Vale. El chicle, por cierto, lo puedo volver a coger. Pero creo que se va el oxígeno de aquí. Vale, acelera. Vale, ahí parece que no hay nada. ¿Esto qué es? Cable. Cable. Ahí veo algo. No. A verlo desde otra perspectiva. Vale, no parece que haya nada. Ahí veo algo. Vale, una cinta de estas. ¡Eh! ¡He cogido una bombilla, tíos! ¡He cogido una bombilla! ¡Olé! ¡Olé! Light bulb. Light bulb sería la traducción literal bulbo de luz. Puede ser, ¿no? Bulbo. Me gusta la palabra bulbo. A veces soy ese de mongol, ¿vale? Vosotros no os preocupéis. Los que me conozcáis ya no tenéis problema, pero los que no me conozcáis diréis, ¿y este tío de qué va? No os preocupéis, hombre. A ver. Vale, ya lo voy a hacer. Flashlight charge 25. Espero que no se gaste. Tiene que estar gastando baterías. Hs mounted. Vale. Perfecto. No me deje ponerla. Ahora. ¡Oh! ¿Qué es esa flecha? ¿Eso es la luz? ¿Tengo barra de batería? No tengo barra de batería en ningún lado. Flashlight charge más 25. No entiendo. Ah, sí, sí que se va gastando, sí que se va gastando. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. A ver, ¿a dónde puedo ir ahora? ¿A dónde puedo ir ahora? Me gustaría ir por ahí, pero es que me da toda la... Voy a intentar acelerar, ¿vale? Una, dos y tres. Durabilidad 10 del palo, ¿eh? Hostia, cuando ilumina esto es otra cosa ya, ¿eh? Esto cuando... Pero ilumina de más de más. ¿Eso qué es? ¿Azul? Flashlight. Vale, pero lo he cogido y lo he examinado, sí. Tengo que subir. Vale. No hay problema, ¿eh? Quizá debería ya desmontar el otro. O bueno, ahora podría aprovechar ir a... Ir a lo del Wi-Fi, eso. ¿Llegaría? 227 metros. A ver cuántos ternos llegaron a 227 metros. Por el oxígeno, ¿vale? Que, por cierto, me compensaría más ir tirando la propulsión poco a poco para estar siempre a 15, por ejemplo, metros por segundo en vez de a 20 y luego a 12. ¿Qué compensaría más? El Wi-Fi, eso no llegó. Yo creo que me da una... Un chungo que te cagas. Mira, aquí hay uno. Eso es. Por cierto, aquí... Fua. Vale, esto ya aquí... Ya es toda otra cosa. Esto es otra cosa. Vale, ¿a dónde voy? Es que ahí he ido. Pero lo he visto todo. Yo creo que no, ¿eh? Vamos a intentarlo otra vez, ¿no? ¿Por qué no? Espérate. Voy a mirar por aquí arriba porque... ¿Es verdad que no he mirado por aquí arriba? Yo qué sé. Podría haber algo interesante, ¿no? Esto es enorme, enorme, enorme. De hecho, por aquí detrás también podría haber cosas. Vale, parece que por aquí arriba no hay nada. Hostia, pero eso que es la estrella de la muerte, chaval. Eso no lo había visto hasta ahora, ¿no? Menudo bicho, chaval. Vale, supone que tengo que llegar hasta ahí. Lo mismo llego, ¿sabes? Hombre, a ver, con esto lo pongo ahí en medio y lo mismo me acerco más, pero... Pero... Aunque ahora que tengo más aluminio... Es verdad, espérate. Espérate, espérate. Espérate. Se me había olvidado, chavales, que ahora que tengo más aluminio... Sí que podría, ¿eh? Vale, voy a hacer una cosa. Voy a acercarme aquí abajo un momento. Los meteoritos, si tienen algo para excavar, debería fijarme, pero bueno. Acercarme por el lado. Vale, ¿son cosas para reventar o no? ¿Qué cojones? Qué guapo. Acabo de coger metal pintado. O sea, plomo pintado. ¡Oh! Vale, 35. ¡Oh! Vale, vale. Ya sabía que era para algo. Sí, señor. Mola, mola, mola. Mola mucho. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Oh, vale. Aquí todavía me queda oxígeno para bajar una vez más, ¿vale? ¿Dónde estamos? Ahí. Lo que no sé si me dará para... ¿Tengo oxígeno encima? Sí. Sí que tengo, ¿eh? Podría aprovechar e investigar ya del todo esto un poco. Ha sido un poco gracias a la luz, ¿eh? Porque he visto mejor. Va a 60 FPS, pero aún así lo veo como a tirónacos, ¿verdad? ¿Veis? A que vosotros también lo veis a tirónacos. No es YouTube, ¿eh? Este está, pues, muy mal. No parece que haya mucho más por aquí. Pero claro, nunca se sabe. Esto parece como una... La nave como que está disparando, ¿verdad? O está recibiendo hostias por un tubo. Vale, aquí voy a tener que usar ya el poder de la fuerza. Porque no llego ni de coña. No, no llego ni de coña, pero... Pero no voy a morir, creo. No, no muero. No muero ni, vamos, ni de lejos. Vale. Pues vamos a volver para casa o vamos a intentar. Vamos a intentar crear otro de eso, ¿vale? Y hacer puntos, ya que tengo varios de aluminio. Creo que tengo dos más de aluminio mínimo. Voy a romper alguna cajita de estas más, que siempre se agradece. Más goma de esa, tío. No me den más goma de los cojones. A ver, a ver qué hay. Durabilidad 4. Esto si me lo cargo. Hostia, pero me lo he cargado, pero bien. Tengo una batería que siempre mola. Ah, y hay un toque de oxígeno. Se apagó la luz. ¿Dónde está mi casa? Ahí. Ahí a lo mejor habría algo más. Sí, ahí hay cosas que no he reventado, ¿eh? Ahí hay cosas que no he reventado. Vale, la cosa es, ¿podría hacer más puntos para respirar? ¿Podría hacer dos, por lo menos? Tengo aluminio, ¿verdad? Creo que cogí tres. Me he gastado uno en hacer el Handcrabler Hander ese. A ver, el aluminio creo que estaba aquí. Tengo dos de aluminio. Vale. Podría intentarlo, ¿eh? Hacer dos más. Recursos. ¿Qué es lo que he cogido? Ah, Lead Painting. Hace falta Paint y Lead. O sea, pintura y Lead. Vale. Tengo uno de Lead Painting que sirve para... Lead Painting, para hacer el casco. Me haría falta cristal y ya tendría el nuevo casco. El nuevo casco me daría más protección contra la pérdida de oxígeno. Eso sería muy interesante. Y esto da oxígeno en reserva más 25, pero ¿puedo hacerme más de uno? Yo creo que no, ¿verdad? Creo que no. Y a todas maneras se hace con un condón que tengo allí. Vale, vamos a ver. De esto sí que voy a hacer... Ah, no. De esto tengo ya... Este 35, este tiene... Me voy a quedar sin. Estoy por hacerme otro. Voy a hacerme otro. Vale, Equipment. Me hace falta esto, ¿verdad? Oxígeno Generator. No. Resource. Creo que es aquí. No, es en Object Stations. Esto. Ah, lo puedo hacer directamente. Oxygen Candle. ¿Qué es esto? Single Electrical Tape y Aluminum. Vale, puedo hacer dos entonces, ¿no? Sí, porque tengo Single Electrical Tape. Tengo dos. Y con el tercero que tengo incluso podía llegar más lejos. Ostras. Ostras. Vale. Y esto, el hámster, no me dice ni siquiera para qué es, ¿no? No me dice ni siquiera para qué es. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Tiramos... La música no está puesta, ¿verdad? Tune on radio. ¿Ahora está puesta? Ostras. ¿Se ha puesto la radio? ¿Switch? Es que me mola la musiquita, la verdad, cuando entras aquí. Vale. Me llevo... Espérate, me estoy llevando muchas cosas que no molan. Hazme... Resource. Hazme uno de estos. Y ya no puedo hacerme más, ¿verdad? No, no. Estoy chungo de... Esto, transfer. Vale. Aquí ponme... Esto. Me llevo esto. Me llevo esto, ¿vale? Porque es un momento dado de agobio. Esto... Esto... Esto lo voy a dejar aquí. El hámster. A ver, antes he podido leer gracias al hámster, pero no sé si... Dead hámster. No sé, tío. Lo voy a dejar aquí. Y el lector de retina... Bueno, el lector de retina me lo llevo, por si encuentro... Es que el hámster para ocupar uno me lo llevo también. Es que no sé si lo voy a necesitar. Vale. El lead painting sí que lo voy a poner aquí. Vale. Porque sí que se considera ya material refinado. El cable. El cable lo voy a dejar aquí. Es que ahora tengo bastante más espacio. Y el metal... Venga, me lo voy a dejar aquí también. Lo que voy a hacer es otro handy scrapper. Que se hace con tres, ¿verdad? Uno, dos, tres. Porque nunca se sabe. Nunca se sabe. ¿Cuántos tengo? Uno y dos. Este tiene dos de volvidad y este tiene treinta y cinco. Es que... Es que me voy a quedar sin. Es que si me pongo a reventar cosas hostias... Verás tú. Vale. Ahí estamos. Y ahora. Eh... No. Dame uno de agua... Dame... Uno de comida... Y dos de agua. Vale. Tómatelo. Uno y dos. Perfecto. ¡Perfecto! Vale, vámonos. Vamos ahí. Espérate, vamos. Espérate. Póntelo. Póntelo esto en el tres. Y este en el cuatro. Vale. Tenemos que intentar llegar lo más para allá posible, ¿vale? Pero sin la propulsión. Porque la propulsión nos dará ese bufito que nos hará falta... De hecho, voy a meterme por ahí. Por aquí. Freezing danger. Pero no me está haciendo daño, ¿no? O sí. No veo que me haga daño. No veo que me haga daño, ¿vale? Si os soy chinchero. Así que no sé. Quizás si me acerco a eso. No lo sé, ¿eh? Y me estoy acercando línea recta para allá. Que es donde me marca que tengo que ir. Sin usar la propulsión. Porque la propulsión, ya digo, nos dará eso el... El boost. A ver. Preparados. Costemos a 20. O incluso a más. Porque si no, voy sin la propulsión. Vale, espérate. ¿Dónde me meto? Vale, espérate. Ahí estamos. Vale, nada me está haciendo daño, ¿no? No, creo que nada me está haciendo daño. Vale, ya seguimos para acá más. La radiación está aumentando tela, ¿eh? Si me quedo quieto, ¿también aumenta? No, si me quedo quieto, no aumenta la radiación. Vale, se me está congelando el casco, tíos. ¿Estoy haciendo bien? Lo mismo no, ¿eh? Lo mismo no estoy haciendo bien, pero bueno. No estoy perdiendo vida. Veo que me estoy congelando, pero no estoy perdiendo vida. Así que... Veo ahí como una llama. Vale, ya voy. Vale. Vale, espérate. Ponme esto. Este en el 2. Este en el 3. Y este en el 4, por ejemplo. Yo qué sé. El 1 es el que tiene durabilidad, ¿no? 2, ¿no? Sí, vale. Pues, espérate. Recarga. No se voy a morir, ¿eh? Tengo la radiación a un poquito más de la mitad, ¿vale? A ver, voy a ir ahí directamente a donde me marca la llama, porque yo qué sé. Tiene pinta de que sea una misión. De hecho, voy a acelerar. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Vale, que no toque el cristal con mis manos. Vale, que no toque el cristal con mis manos. Take. Collect. Ahí, vale, vale, vale. Vale, esto es cristal. Es cristal de muy frío, entiendo, ¿no? Vale, vale. Joder lo que hagamos de conseguir, chaval. Vale, he conseguido varios de cristal. Ahí hay más. O sea, que lo he hecho bien. Impresionante. Impresionante que yo me ponga a hacer cosas y salgan bien. Esto es lo impresionante, chavales. Vale, veo muchas cosas flotando. Esto es hielo. Esto es hielo, coño. Venga, rápido, 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 rápido. Eso es. Vale, recargamos. Vale. Espérate, que no he recargado del todo. He dejado de escuchar el sonido y me he pirao. Vale. Vámonos otra vez. Vamos a acelerar. Vamos a reventar alguna cosa de estas porque a lo mejor da cosas que no da en otros lados. No lo sé. Venga, se me ha petado el primero. Vamos al segundo. Bueno, bueno, tijeras e historias. ¿Qué mierda es esto? Esto es otra nave como la mía. Bastante parecida. Esto es más cristal. Parece ser que no se puede tocar con las manos. Ya con eso que tengo de cristal debería poder hacerme un traje, dos trajes y vamos. No, lo que pasa es que el lead painting no lo tengo. El lead painting no lo tengo. Tengo uno, pero no tengo más. A ver, vamos a aprovechar que estamos aquí. Vamos a intentar reventar algo más. Allí no llego ni de coña, ¿vale? Vamos a acelerar, vamos a meternos aquí en esta nave. Ahí hay uno volando. ¿Me pone grab o qué me va a poner? Sí, grab. Tío, no. Ahí. Aquí no veo nada más. Esto es plástico. Freezing danger. Sí, pero... Sí, eso sí. Parece que algo sí que me ha hecho daño, ¿eh? No sé qué ha sido, pero algo me ha hecho daño. Me voy a bajar la vida un poco. Veo varios cadáveres. En postura como de ballet. Pero nada más que me pone grab. Así que no se puede hacer nada. ¿Algún cofre más que me haya dejado por aquí? Ahí veo... ¿Eso qué es? No sé lo que es eso. Vamos a verlo. Que no se me vaya. Vale, está ahí a la derecha. No sé si es un cadáver o no sé lo que es, pero es por aprovechar ya, ya que lo tenemos. Y estamos aquí. Ahí estamos. Acelera. Ahí arriba también debería de ir. Madre mía. Ah, vale, no. Es un ataúd, es un ataúd, chicos. Vale, ahí veo otra cosa. Revienta lo vivo. Hostia, me estoy congelando, ¿eh? Me estoy congelando, me estoy congelando, me estoy congelando. No veo nada. Uh, no veo nada. No veo nada, no veo nada, no veo nada. Cool, liga. Hola. ¿Esto es normal? Me estoy congelando un huevo, ¿no? Hostia, no veo nada, ¿eh? Hola. ¿Qué es esto? O sea, que si te quedas mucho tiempo en el frío, te congelas. Vale, es que no sé, no veo ni siquiera los indicadores, o sea, no sé ni qué dirección tengo que ir. Estoy bloqueado en el centro. Vale, esos son mis pies. Estoy intentando descifrar, ¿eh? Vale, veo algo por la izquierda. No veo nada. Estos son mis pies. Ahora mismo estoy apuntando a mis pies. Si levanto la cabeza a media altura y giro, 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 giro. Debería recargar. Hostias. Vale, es que no sé si esto es lo que tiene que ser. Vale, me estoy chocando con algo. Por lo tanto se supone que tengo detrás el globo. Vale, ¿ves? Me ahogo. Me ahogo. Si tiro el cristal, a lo mejor es porque tengo el cristal encima y eso está frío que te cagas. Attend my person's recusi... No creo, ¿verdad? No. No. Nos ahogamos, tíos. Podemos salvar, supongo que podemos salvar. Eh... Espérate, vamos a ver qué pasa cuando morimos, ¿vale? Porque ya me interesa saberlo también. Evidentemente está claro que tiene que ser venir, coger y salir corriendo, ¿vale? Esto no podemos permitirlo. Porque mirad... Es que no sé, no sé... No sé ni cómo he enchufado la linterna. Puedo intentar salir de aquí, pero... Ni de coña. A ver si me descongelo o algo. Pero no sé ni en qué dirección estoy yendo, o sea que... Mind your health, ya, ya. Sí, sí. O sea que en el momento en que se te cogen el casco no te puedes ni flotar ni nada. You are dead. Comrade, camarada, tú estás muerto. ¿Y ahora qué me dice? ¿Que puedo cargar la última partida que yo salvé? ¿O qué? You are dead. Ya. You lie again. You are here. That means death was impossible. Tell truth. Confirm. Load autosave. Autosave no sé cuál fue. Vamos a verlo. No sé cuál el autosave. O sea, cuando mueres es como si tú terminas la historia contando ahí y ahí morí. Dices, no, es imposible que hayas muerto porque estás aquí. O sea que dices, dime la verdad, confirmar. Hostias. Vale, ¿dónde estoy? Estoy en casa. Vale, justo antes de salir. Justo antes de salir. Vale, chavales, pues lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Esto de ir a por el hielo es básicamente rutina. Así que lo haré antes de empezar el siguiente capítulo. Y el siguiente capítulo lo empezaré ya con el hielito, ¿vale? Así que nada, chavales, si os ha gustado, un buen like, suscribirse y nos estáis en el próximo capítulo de Breathe Edge. Tenéis cuidadito. 9,000 suscríbete, 9,000 suscríbete. 10,000 suscríbete. 9,000 suscríbete. 9,000 suscríbete. ¡Gracias!